¿Quién eres tú? ¿Dónde he estado? He removido el cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, donde depende Y da sentido a toda mi vida con tu querer No me understand, no me know Y lo que tú me has dicho, señorita Pero no me no sé por qué Me parece bien, señorita No debí en la mirada Quédate cerca de mi Mujhko bajo me tongeiro Sennona, señorita Adiós ¡Suscríbete al canal!